Música Jaime R. Garzón para mí representaba un personaje crítico de la política colombiana, un periodista comprometido con las causas sociales, es un humorista político que marcó Hubella en la historia de Colombia. Un humorista colombiano, chévere, defensor de la voz de los que no tenían voz en este país, un periodista muy bacano. Fue un hito para Colombia y sigue siendo un hito para Colombia, toda la situación que vivía Colombia la volvía a humor, la convertía en humor. Fue un humor, mediante el humor, hacía que la gente conociera la situación que vivía Colombia. Pues él era, según yo opino, una persona que empleaba los medios de comunicación para llegar a la gente y hacer una denuncia clara ante la situación del país. Después de 10 años, el caso continúa en la impunidad. El proceso ha tenido básicamente dos grandes etapas, una que culminó en marzo del 2004, culminó con la condena de Carlos Castaño. Carlos Castaño, durante la época en que hacía su aparición pública, negó, pretendió negar siempre su responsabilidad en este crimen. Esa etapa también culminó con la absolución de dos personas que fueron injustamente procesadas, fueron víctimas de lo que muy posiblemente constituye un fraude procesal, una desviación de la investigación sobre la cual la responsabilidad que tuvo allí miembros del Departamento Administrativo de Seguridad DAS aún no se ha determinado su responsabilidad judicialmente. El asesinato de Jaime definitivamente es una pérdida grande para toda la sociedad en términos de lo que le estaba contribuyendo a la misma, la sociedad colombiana. Bueno, creo que es como una muestra más de cómo se calla la revolución desde el humor y desde las formas alternativas de ser. En este entorno en el cual los medios como que ejercen una influencia tan grande sobre la vida de las personas, una persona como él era muy importante y su ausencia pues es lamentable y además que siguen la impunidad, siguen sin saberse muchas cosas. La extradición de los principales cabecillas paramilitares también ha sido un tropiezo fundamental. Hace poco nos enteramos que una de las personas que ha últimamente declarado en este proceso ha debido salir del país por problemas de seguridad. Hubo un testigo, el famoso Villalba, que declaró cinco veces el año pasado sobre el caso de Garzón y sobre otros casos y lo que sucedió con él fue que lo asesinaron como él lo había anunciado. Ante todo se ha comprometido a entregar medios de prueba documentales que según él confirmarían las informaciones por el DAS a la Fiscalía. Ese es básicamente el panorama actual. No hay una persona vinculada todavía al caso, se está en indagación preliminar y pues estamos esperando que este proceso ahora sí definitivamente avance seriamente. Ni la familia, ni los abogados, ni la sociedad puede renunciar a que en el magnicidio de Jaime Garzón se haga justicia. Todos los colombianos de una u otra forma hemos escuchado y tenemos algún tipo de referencia sobre quiénes eran los interesados en acallar a Jaime Garzón, a la conciencia que Jaime Garzón explicaba. Lo más interesante ahora es ver de pronto los nexos que pueden existir entre estos funcionarios que desviaron la investigación y las responsabilidades actuales por la persecución a los defensores de derechos humanos en Colombia. Quisieron matar con él el pensamiento y la denuncia. Es la eliminación de un crítico del poder establecido en Colombia, de un educador político, desde el humor, alguien que instigaba a la gente a pensar en qué país estaba viviendo. Significa perder la posibilidad de reírnos de lo que nos sucede a diario, significa la imposibilidad de ver con humor lo que nos acontece, significa la imposibilidad de ser críticos y de tener una posición crítica en el periodismo en Colombia con la muerte de Jaime Garzón. Tal vez el periodismo crítico en Colombia enterró a una de las personas que hacía que esa posibilidad fuera cierta. A los verdugos una de las cosas que más pudo haberles molestado de Jaime Garzón fue precisamente que fuera un educador, que contribuyera en romper el analfabetismo político de la gente y la pusiera a pensar, motivaba a pensar, Jaime Garzón. ¿Qué queda? Queda luchar por no dejar de desvanecer el recuerdo de Jaime, su legado histórico a Colombia y luchar por los ideales que él tenía. El humorista dice la verdad, hace falta ese muchacho. Canela, 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 tu voz planidera, regada en fragancia de rosa.